¿Te has vuelto loca? Sí. ¿Hay algún antecedente de trastorno psiquiátrico? ¿Sabe lo que es vivir con alguien así? Estoy encerrada aquí mucho tiempo, lo sé. No quiero que me veas así. Siento todo lo que te he hecho. Aquí me tienes, no me iré. Yo aguantaré lo que sea. Amor Loco en Cosmopolitan. Cosmopolitan.